¡Suscríbete! 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 ¡Víctima! El mismo las secó y las envasamos. ¡Esta es su feature! Moloc, nacido en Boscana, Rumanía, metro ochenta y siete, noventa y ocho kilogramos y en ataque favorito, ¡el golpe jugular! ¡El vampiro llama a los buitres! ¡Se avecina a la desgracia! ¡Que Dios te ayude, Montero! Por favor, Moloch. Por favor, Moloch. Lejos, lejos de mí. Estoy aquí solito, mi alma, en el medio del ring. Moloch va a enfrentar en esta jornada espectacular de 100% lucha a este pequeño y simpático luchador que viene de las calles de New York y que ha llegado nuestro cuadrilátero combinando su danza coreográfica con la picardía urbana. Todos así con las manitos en la tribuna, señores, porque ya se viene el hip hopero, el rapero. Ladies and gentlemen, from New York City, please, welcome Hip Hop Man. Hip Hop Man, lucha hip hop man, hip hop man. Rapero, luchador, ser humano, peleador de las calles, a pica en el ring, el estilo de su lucha es un bailarín. Recién llegado de Cincinnati. Acaba de ganar el récord. 52 horas seguidas bailando hip hop. Aquí está, con nosotros, en el estudio estadio de Telefe, Hip Hop Man y su ficha, Waldo. Nacido en New York, metro 77, 78 kilogramos, y en ataque favorito, el flanning kick. El juez de este combate, el profesor Cornadis, llama al centro del ring, ambos luchadores. Vamos, Moloch, vamos, Moloch. Esto tiene que empezar, y así, así empieza. Los dos iban a amagar para una entrada greco-romana. Golpe de guillotina que rebota, chico rebota, chico de Nueva York. Moloch manteniéndose en pie. Está fuerte, Moloch. Se lo vio al rumano comiendo palomas vivas antes de subir al ring. Terrible, le pisa la mano. Ahí lo estamos viendo, Moloch accionando. Cuidado, cuidado con el cuello del chico. Cuidado, cuidado, no. El giro del cogote del pollo. La toma favorita del vampiro que castiga duro al chico pero que de entrada otra vez está sentido. Atención, que ha andado invertido. Ahora toma de cabeza, lo tira hacia adelante, le pisa el pecho, queda mal, queda mal. Muy poca resistencia, es muy poca la resistencia la de Nueva York. Vamos a ver qué sucede, Ovaldo. Terrible. El alimento de sangre de aves fortifica el rubano y ahora va a leonar. Ahí está, patada desde el rincón. Otra vez. Ahí está este chico que salta por arriba haciéndole una tijera, ingresándole desde atrás. Se va la soga, se va la segunda con la carrera y es una gobera perfecta. Ahí está Moloch yendo para abajo, y queda a la altura y así, así va logrando ir arriba en esta lucha. Atención, está en la tercera y no es de limona. Golpea en el hombro y se queda mal, queda mal Moloch, queda mal Moloch. Atención, cuidado ahí, cuidado ahí, entra con patada en la cabeza, castiga y cae, cae, cae mal, desmayado Moloch. querían ver al chico, pero ahí lo tienen en acción y aguanta la América en la lucha y se levanta la popular. ¿Qué hace McFloid? ¿Qué hace McFloid? Usted tiene fecha libre, McFloid, no, no rompa las luces, señor, no rompa las luces, no, señor, no, señor, no se meta en el estadio ni se meta en las luchas, no, señor, por favor, sáquenlo a McFloid, los colaboradores, señores del jurado, usted no tiene nada que hacer, tiene fecha libre en el día de hoy, está hipnotizado, no, Moloch no puede usar poderes hipnóticos, no, no, señor. Terrible patada sobre el jicopero que no está consciente que se vaya McFloid. Lo fascinó, lo fascinó, no, no, señor, no, señor, no puede castigar de esa manera, no, señor, y no siendo dos, no, va para la puesta de espalda, uno, dos, tres, 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 Moloch tres, sí, sí, señores, sí, señores, queremos ver la mano en alto, a ver qué dice Conradis, ganó Moloch, sí, señor, mano de Moloch en alto, ganó Moloch. Terrible desconcentración para el jicopero, apareció el residuo escocés que no queremos ver aquí hoy que tiene fecha libre y mete con esta reiteración, observen, el principio del fin. No puede ser que se meta el escocés, no puede entrar McFloid a distraer a uno de los luchadores, tenía fecha libre, no tenía nada que hacer, vino, rompió el estudio, chispazos, bombas, hizo de todos bandos. Atención en cancillería, que revean el pasaporte de McFloid, si ese señor no trabaja, que no visite el estudio estadio, por favor, Montero, lléveselo a su querida Carlos Paz, pero aquí no lo queremos.